Pienso en mí, se va mi amor también donde tú vas Recuérdame, todo está igual, promete que llorás Cuando estés muy lejos, cuando yo, ya no me acercabas aquí Si en tu aliento está mi nombre, piensa un poco en mí Un sueño fue, contigo no viví, y ahora aquí no vas así En un mundo que no puedo, yo me encierro en mí Siento que las tiene que sonir, las puertas que aún no estaban por abrir Piensa en mí, solo tu ausencia puedo yo abrazar Enbócame, cuando tu barco pongue por mi mar Piensa en mí, porque de un día habrá Y no venezco con tu luz No habrá noche que en mis sueños no aparezcas tú ¡Gracias! Por ser tan fruto y perecer, nunca la historia ha sido así, nos prometen de comerse el sol. ¡Gracias por ver el video!